Este año ha sido un buen año para Sergio en el nivel de involucrarnos en producciones interesantes. No solamente se estrena en unos días la tercera del Hobbit, que ya llevamos una relación larga con Parrot, Místic ha sido la espira dorsal de la producción, lo fue en la primera, lo ha sido en la segunda y lo ha vuelto a ser de nuevo en la tercera. Además, creo que merece la pena mencionar algo muy especial de esta tercera producción, porque nuevamente han vuelto a innovar hasta un límite impresionante en cuanto a la complejidad técnica del workflow y hemos hecho algo que es único en la industria y que está implementado en Mística, que es un flujo de trabajo en tiempo real directamente con ficheros XR. De manera que el material de efectos que viene de la compañía de efectos, de WETA, todo el material de efectos entra en Mística y se mezcla junto con la imagen real y hacen el acabado, hacen la sesión de color en lugar de consecuencias de DPX sobre los ficheros XR. Lo cual da una potencia y una flexibilidad espectacular, porque puedes tener la información de profundidad, la información de normales, toda la información de identificadores de objetos en tiempo real en la sesión de color para que el colorista seleccione, cualifique los objetos que quiere colorear y lo haga de una manera brutal, llegando hasta el punto de poder reiluminar en tiempo real una escena en la sesión de finishing, algo que hasta ahora era absolutamente implanteable. Eso se ha hecho en Mística, creo que es algo único, es algo que nadie más tiene en el sector y es algo que hace que Mística sea nuevamente, rompa la brecha de la tecnología y se posicione como solución líder en proyectos complejos en los que hace falta mezclar una gran dosis de efectos con imagen real, etc. Pero bueno, más allá del Hobbit, pues también hemos tenido la suerte de que tuvo la experiencia con Star Trek, JJ Abrams para hacer la Star Trek con Mística el año pasado, la experiencia funcionó muy bien y ya tenemos la suerte de que ahora resulta que va a dirigir la primera, la séptima de la Guerra de las Galaxias y nuevamente Mística está involucrada en la producción, va a ser el producto que está metido en todo el centro del flujo de trabajo de la película. También se estrena durante el año que viene, que está postproducida con Mística, la cuarta de Mad Max, para los que sean de mi quinta, también es una película que tiene un cierto punto de atractivo, vamos a ver una película cargada de efectos especiales y muy, muy, muy espectacular. Se acaba de estrenar en cines Box Trolls, que también es una película, los efectos se han hecho en Los Ángeles por Photochem, de hecho John Daro está hablando durante estas jornadas sobre su experiencia en esta película. Ha sido un año muy interesante para nosotros desde el punto de vista de contenidos y de estar involucrados en producción, que nos ha venido muy bien no solamente desde el punto de vista de negocios, sino también desde el punto de vista de posicionamiento, porque un poco mística ya a nivel internacional, ha conseguido un nivel de prestigio muy, muy, muy interesante.